hola soy patricia de mi galería creativa os voy a enseñar el último álbum de bebé que he hecho como veis es para una niña que se llama iraya todavía no ha nacido y me lo han encargado para regalárselo a su mamá como veis tiene el detallito del handmade en metacrilato en color oro rosa y el lomo con las borlas y los lacitos estos que quedan siempre tan bonitos está hecho con tela tela de encuadernar y guata así que es blandito en la portada una shaker con brillos y aquí se puede meter un portafotos con la foto del bebé que quedará precioso he puesto el nombre de la niña en maderita y aquí abajo he dejado libre para que ellos anoten la fecha de nacimiento la hora pensé me di le he hecho un cierre de lazo con tul y en la primera página he hecho un bolsillo aquí con una bolsita con diferentes recortables para que cuando coloque las fotos pueda decorar lo esto es una libretita en la tripita de mamá para poner las fotos de la mamá embarazada normalmente se empieza a anotar hacia el cuarto mes pues el cuarto el quinto sexto séptimo octavo y noveno mes de embarazo se cierra con una gomita esto es una tarjeta para que ponga una foto o bien para que escriba anotaciones y aquí también va una tarjeta para poner la foto del primer mes del bebé y en la parte de atrás la del segundo mes pedimos un deseo y te hiciste realidad bienvenida como veis lleva cierre de imán y aquí para que ponga una fotografía o dos aquí también podría poner una un poquito más pequeña y aquí un marquito con el elefante todas las páginas llevan un tarjetón grande con los meses tercer mes y cuarto mes para ir poniendo las fotos no las voy a sacar todas y luego ya os las enseñaré comienza la aventura de mi vida felices de tenerte también lleva cierre de imán y aquí una cascada móvil que nunca falta en ningún álbum porque aumenta muchísimo la capacidad para meter fotos le he puesto una puntilla que siempre le dan un punto muy dulce a los álbumes de bebé y así se queda bien cerradito y cuando pasamos la página no se cae ni se abre esto contigo hasta la luna eres mágica este desplegable tiene capacidad para seis fotos esta página simulando lo que es un trajecito de bebé con los botones en rosa me parece preciosa es una de las que más suele gustar y más me suelen pedir bueno aquí le he puesto un portafotos azul por cambiar pero se puede poner del color que se quiera o simplemente la foto como veis lleva aquí el patito para que se quede sujeta y esta tarjetita lo mismo para meter una foto el portafotos también se puede quitar y detrás se pueden escribir anotaciones del momento en el que ha ocurrido la foto por ejemplo los tirantes van con cierre de imán te comería besos y aquí mi bebé tenemos un bolsillo para meter fotos o como aquí una tarjetita para anotar cosas va con cierre de velcro y aquí estos dos lacitos que hay en el lateral son para que aquí pueda poner cuatro fotos con la mamá y en este otro lado cuatro fotos con el papá casi todas las fotos del álbum son de 10 por 15 centímetros pero en el caso de estas de aquí es de 9 por 13 porque si no no cabían en la página aquí tenemos un bolsillo con una tarjetita se abre con este braz y hacia aquí adoro tu sonrisa para escribir algo o poner una foto y aquí tres fotos más con su marquito para poner pues o bien un nombre o cualquier cosa que se quiera escribir y esto se levanta hacia arriba y aquí hay otra foto más y permite que aquí se pueda poner otra más lo bueno que tiene este álbum es que tiene muchísima capacidad contigo hasta la luna esta página la he querido reservar para la hermanita y así en este lado puede poner fotos con ella en este lado también hay otro bolsillo de donde sale un tarjetón grande que es precioso y aquí tenemos esta solapa que como veis va con cierre de imán que tus sueños te lleven lejos y aquí hay un pop up grande super bonito con un marquito aquí para poner una foto eres mágica y el cartelito de dos años en la última página he puesto varios desplegables para más fotos o para anotaciones y aquí sale un y aquí sale un y aquí sale un este papel donde pone mi árbol familiar con el espacio para poner los nombres de la familia en la bolsita que le he puesto antes aquí dentro hay varios de estos para que pueda ir añadiendo a los abuelos o a quien quiera y así ya estaría terminado el álbum espero que a la mamá de ira ya le guste y le dure muchísimos años con todas las fotos y los recuerdos que meta dentro